1. Ese afán por cancelar a los demás por algo que hicieron o que dijeron, no es más que una conducta que hemos aprendido de nuestros antepasados. Destruir a una persona solo porque no piensa igual que tú, o porque dijo algo con lo que estás de acuerdo y solo que tú no te atreves a decirlo. Eso ha pasado desde siempre, sobre todo en los pueblos donde muchas veces no hay autoridad. Empieza como un rumor aunque la información no es verificable ni la fuente es confiable. No obstante la pequeña bola de nieve se hace tan grande que ya después aparecen testigos que afirman haberlo visto todo. Ya no es, me pareció haber visto, ahora es, varias personas estuvimos presentes. Un momento eran sospechosos, a la hora el pueblo ya los había declarado culpables y a la semana siguiente los estarían enterrando. Mi abuelo no contaba esta historia como si fuera de terror, pero lo era. De la más espantosa clase de terror, porque es real, algo que podría pasarte a ti. Ocurrió en 1950 en el pueblo de Santa Elena. Mi abuelo tenía 17 años, él lo vio y por eso lo contaba con tanto detalle. El chisme lo empezó una vecina, María se llamaba la señora. Andaba en el monte buscando a su esposo que seguido se desaparecía porque se iba por ahí a tomar. En eso le pareció haber visto a dos personas, habitantes del mismo pueblo de Santa Elena, haciendo un ritual. En un inicio doña María fue a decir que a ella la vio y la escuchó cantar, mientras que a él lo sorprendió ofreciendo algo al fuego. Cuando le volvieron a preguntar a la señora, dijo que la vio a ella dando vueltas en círculos, mientras que él estaba invocando algo en el fuego. Al final la señora exageró tanto que dijo que a él lo vio suspendido en el aire con los pies dentro del fuego ardiente de la fogata y que ella estaba desnuda ofreciéndose al diablo. Esta última imagen horrorizó a varios quienes ni siquiera se detuvieron a pensar, no dudaron ni un poco de lo que contó la vecina y no tuvieron la decencia de ir a verificar aquella grave acusación. Fueron a buscarlos, pero para matarlos. Es importante hacer una lista de las personas que cometieron el crimen. Es importante mencionar que el cura de la iglesia iba al frente del grupo enardecido. Fueron a buscarlos a su casa, tiraron la cerca de madera para poder entrar. La puerta de palos fue muy fácil de tumbar. Parecía que la pareja de acusados sabía que los estaban buscando para matarlos. Cuando entraron a la casa los encontraron sentados en sillas de madera que veían hacia la puerta. Ni siquiera trataron de convencer a sus vecinos de lo contrario, lo cual a mí me parece aterrador. Yo pienso que si no le estaban haciendo daño a nadie, la gente debió haber respetado. Ahora deja que te cuente que encontraron en la casa de estas personas. Había ropa de mujer, de hombre y de niños por toda la pieza. Prendas que no les pertenecían a ellos y que estaban llenas de tierra y de sangre. Dos personas desaparecidas en manantiales, tres personas en 2 de octubre, cuatro en ciénagas y por supuesto, la niña de Santa Elena. De hecho ahí estaba su vestidito enmarcado en la pared como si fuera un trofeo. El padre de la iglesia salió de esa casa corriendo, con el corazón en la garganta y con una tormenta en la cabeza. Iría a alertar al resto del pueblo para que participaran o fueran testigos. A medio camino se puso a gritarles a los vecinos, a rogarles que salieran de sus casas. Estaba en casa de la mamá de la niña cuando lo alcanzó Juan. Ya lo hicimos, ya hicimos justicia. No me acuerdo de todos los nombres que enlistaba mi abuelo, pero si uno se me pasa, lo cambiaré por uno parecido. Lo hicieron Silvio, Mariano, Ana, Consuelo, Paulino y Gregorio. Mi abuelo nunca me quiso decir cómo lo hicieron. Supongo que era la horrorosa descripción de un crimen. Algo que debió haberlo atormentado toda su vida, ya que él estuvo ahí para ver cómo quedaron los cuerpos. De la pareja digamos que quedaron muy mal. ¿Qué tan mal? Imagínatelo ahora que te diga cómo quedó el patio. Había agujeros en la tierra, había charcos de lodo mezclado con sangre. Los troncos de los árboles estaban asquerosamente salpicados de materia. Por como se veían, no cabía duda de que estaban muertos. Evidentemente no planeaban darles un digno entierro. Alguien sugirió que incendiaran la casa con todas las cosas y con ellos dentro. Alguien dijo que cavaran en el patio y ahí los aventaran. Estaban afuera tomando la decisión cuando de pronto vieron que aparecieron unas personas que no eran del pueblo. Una extraña procesión que venía de negro, con velos, con sombreros, con capas y un par de ellos con máscaras. Eran nueve personas, muchas menos de las que se habían reunido ante la casa de la pareja, solo que ellos, a diferencia de los otros, venían armados con rifles y con revólveres en lugar de machetes. La multitud los dejó pasar por en medio de ellos porque cuando alguien se les quiso acercar, lo encañonaron. Allá adentro envolvieron los cuerpos y cargando los sacaron de la casa y luego del pueblo. Antes de que desaparecieran de la vista de la muchedumbre, Doña María dijo en voz alta, ven, les dije. Era cierto que pertenecían a una secta satánica o a una congregación o a otro tipo de iglesia. Todos en Santa Elena estuvieron completamente de acuerdo con que ese día había estado muy extraño. Nadie sabía quiénes eran esas personas, por qué se los llevaron y para qué. Dos meses bastaron para que la gente del pueblo ya no se acordara de estos violentos hechos, pero algo se los hizo recordar. Encontraron al padre de la iglesia ahogado, con la cabeza sumergida en la pila bautismal. Cosas horribles les pasaron a Silvio, a Mariano, Ana, a Consuelo, a Paulino y a Gregorio. Todos murieron de las formas más extrañas posibles. ¿Quiénes pudieron haber sido? La secta. Aún peor, fueron las dos personas que ellos mataron. No uno, ni dos, ni tres, un buen grupo de personas juraban haberlos visto de vuelta. Andaban de regreso en el pueblo como si no les hubiera pasado nada, como si no se hubieran llevado sus cuerpos en las peores condiciones. Mi abuelo fue uno de los que los vio. La pareja que mataron días antes había regresado de la muerte. Las heridas seguían ahí y el color de su piel era grisácea, pero eran y estaban, existían. Alguien se encargó de que la policía del estado acudiera, porque claramente ellos eran responsables de las muertes del cura y de los otros. El reporte fue hecho de manera anónima, pues ahora nadie estaba exento de tener miedo y de sentir terror. Fueron a buscarlos acompañados de un grupo de pobladores. Al llegar se dieron cuenta de que la pareja hizo precisamente lo que ellos otros quisieron hacer. Incendiaron la casa, pero no sin antes sacar sus cosas para llevárselas. En el patio dejaron un tendido con la ropa que les habían quitado a sus víctimas, incluyendo a la niña de Santa Elena, como advertencia de que ese era el límite del que no debían pasar. Se fueron a vivir al bosque, donde exactamente nadie lo sabe. Después de eso quedó prohibido para todos, para jóvenes y para adultos, ir allá donde esta pareja hacía sus rituales. Mi abuelo falleció en 2016. Él ya no vivía en Santa Elena, pero en 2011 fue a ver a uno de sus hermanos. 70 años después de que pasó esto que pasó en el pueblo, y el hermano le dijo que la pareja aún rondaba los alrededores. Tenían un lugar en el bosque, pero a veces bajaban al pueblo. No a amenazar, pero sí para que los vieran y recordaran que con ellos nadie debía meterse. Lo extraño era que, según el hermano de mi abuelo, se seguían viendo decaídos y pálidos, pero no ancianos. Más bien, lucían exactamente como aquel día en que los mataron. 2. Mi tía tenía dos hijos. Mi prima se salió de casa de su mamá como a los 23, se casó, y se fue a Querétaro. Como a los dos años se divorció, pero se quedó viviendo allá. En el 99 falleció mi primo. Tenía 24 años y al momento seguía viviendo en casa de mi tía. Cuando pasó todo esto, esa familia se distanció de nosotros. Mi tía, su esposo y mi prima que tras la muerte de su hermano, regresó a la ciudad de México a casa de su mamá. En realidad tomaron distancia de todos, de sus amigos y del resto de sus familias, tanto del lado de ella como del lado de él. Y pues mi prima ni siquiera nos contestaba las llamadas. Siempre quisimos creer que la muerte de Fernando les había afectado demasiado. Una tragedia como la que vivieron ellos cambia la vida de las personas. Lo que nosotros queríamos era ayudarlos a sanar con compañía y con cariño. De plano, un día nos dimos cuenta de que trataban a las personas que solían conocer como si nunca las hubieran conocido. Cuando murió mi tía, nos enteramos del por qué. Por respeto a la memoria de mis familiares, cambiaré los nombres, espero entiendas. Mi primo Fernando falleció en un accidente automovilístico. Ocurrió un sábado en la madrugada. Como a las 3 nos marcó mi tía para avisarnos que Fer había tenido un accidente. En ese momento a mi tía no le habían dicho que él ya había fallecido. La citaron en el hospital a donde lo llevaron. Ahí llegamos nosotros. No se pudo hacer nada. Esto que te estoy por contar ocurrió una semana después del velorio de mi primo. A las 8 de la noche, que era la hora en que regresaba Fernando a su casa, se escucharon las llaves en la puerta. Luego que ésta se abrió. Era tal y como si en verdad estuviera mi primo en la casa de su mamá. Mi tía salió corriendo de la cocina con los ojos bien abiertos y el corazón latiéndole al máximo. Cerrando la puerta estaba él. Parte de él o algo muy parecido a él. Era una silueta, precisamente la silueta del cuerpo de mi primo, pero como si estuviera hecha de estática, de la nieve en una pantalla de televisión antigua. Su presencia a sí mismo se escuchaba como el ruido blanco que acompaña a la estática. Era Fernando porque caminaba como él, además de que llegó a la misma hora e hizo el mismo ruido que hacía él. Todo esto nos lo contó mi prima muchos años después. La tía Lucía se acercó con temor a su hijo. Le habló. Ni su presencia ni su voz tuvieron efecto alguno en el fantasma de estática. Era como si no la viera y no la oyera, o más probable aún que esta silueta ni podía ver ni podía escuchar, solo estaba ahí como una proyección o como un eco. Mi prima ya se había regresado a Querétaro cuando esto pasó. Su mamá le habló dos días después cuando se armó de valor para contarlo. Conociéndola bien, yo agregaría que cuando se aseguró de que no se estuviera volviendo loca o que estuviera alucinando. El esposo de mi tía le tenía mucho miedo a esa silueta. Procuraba nunca estar cerca de ella, es decir, nunca en la misma pieza. El señor decía que Fernando se le quedaba viendo, aunque como describió mi prima, aquella la silueta no tenía ni cara ni ojos. Recuerda, era como una proyección, un holograma, algo muy semejante a un destello de luz en una cortina de humo. La silueta de mi primo existía en esa casa, pero no en el mismo plano que los demás. Mi prima me contó que si te acercabas mucho a él, empezabas a sentir hormigueo en las manos, en los pies, en el cuerpo. Que si intentabas tocarlo, se te dormían las manos. No sé si yo podría vivir con eso, literal, compartir mi casa con algo que no es totalmente la persona que se fue, sino una reinterpretación de ella o una proyección. Mi prima hasta se regresó a vivir a casa de su mamá porque todo esto que estaba pasando le parecía demasiado interesante. Se estaban empezando a acostumbrar al nuevo inquilino, cuando de pronto comenzaron a pasar cosas. Mientras ellas cenaban, el hombre de estática quitó uno de los cuadros de la pared, uno que se encontraba arriba de un sillón de la sala. Detrás del cuadro había algo escrito. En 20 años nadie se había dado cuenta de eso. Todos estamos muertos. El esposo de mi tía Lucía se fue de esa casa ese mismo día, y entonces ya solo quedaron mi prima, su mamá, su mamá, y la silueta. A partir de entonces este fantasma empezó a prender la televisión de la sala en la madrugada. Azotaba las puertas de la alacena. Al principio la figura parecía que se iba a dormir como todos y despertaba temprano para irse a la escuela, pero nunca salía de ahí. Ahora se la pasaba dando vueltas por toda la casa, como desesperado, como si estuviera atrapado. Ya no dormía, o ya no se iba a dormir. Casi no entraba a su recámara. El hombre de estática se la pasaba en la sala, en el baño de arriba, en los pasillos, en la cocina. Mi tía Lucía bajaba a intentar razonar con él, a decirle que no rompiera cosas, que no hiciera ruido, que se tranquilizara. Los vecinos van a pensar cosas, siempre decía ella. Su hijo la empujó por las escaleras. Mi tía estuvo hospitalizada y nosotros ni nos enteramos. Quiero pensar que porque no hallaban como decirnos que Fernando había regresado de la muerte, o algo parecido. Estuvieron fuera de casa una semana nada más, una semana en la que aquel hombre de estática estuvo completamente solo. Cuando regresaron encontraron la casa destruida. Todo estaba aventado por todas partes, los muebles destrozados, las paredes rayadas, los televisores arruinados, platos rotos, colchones incendiados, vidrios quebrados y lo más raro, un agujero en el suelo de la sala. A mi tía le costó mucho trabajo poder recuperar lo que tenía, pero de lo que estaba agradecida igual que mi prima, era que esa cosa ya no estaba. De alguna manera la extrañaban porque era lo más parecido que tenían de Fernando, además de los recuerdos, porque ya ni las fotos, esa cosa las encontró y las redujo a pedazos. El agujero en el suelo nunca lo cerraron, había un hoyo bastante profundo. En su lugar pusieron una tabla, luego una alfombra y después uno de los sillones largos. Mi prima dice que una vez cachó a su mamá despierta de madrugada. La encontró en la sala. El sillón estaba movido, la alfombra aventada por allá y la tabla recargada en la pared. Lucía estaba asomada hacia el interior del agujero, tratando de hablar con su hijo. Cuando mi tía falleció, ¿qué crees? Que a la semana se volvió a aparecer, igual que su hijo. Su silueta habitaba la casa, se la pasaba en la cocina y en la azotehuela. Nunca subía a los pisos de arriba. Mi prima cuando me lo contó me dijo que si quería ir a ver. Cuando ella me lo platicó nosotros ya no vivíamos en California. Prometí ir algún día a su casa, porque si tenía curiosidad de comprobar toda esta extraña historia. Dos o tres años después busqué a mi prima, pero ya no supe de ella. Volvió a desaparecer de mi vida. No contestaba el teléfono o ese ya no era su número. Sé dónde está esa casa y juro que algún día voy a ir. Al día de hoy me la imagino vacía. O tal vez no, de seguro mi primo aún vive ahí, ahora acompañado por mi tía y quién sabe, tal vez también por mi prima. 3. Mi abuelo era una persona que jamás decía mentiras. En una ocasión nos dijo que su mamá era muy estricta y que a él y a sus hermanos, si por algún motivo los cachaba mintiendo, los castigaba de maneras muy severas. Te digo esto porque esta historia que contaba mi abuelo es inverosímil en varios sentidos. Especialmente porque esta clase de relatos siempre empiezan de la siguiente manera. Un amigo de mi abuelo conoció a alguien que se murió y a los días regresó de la muerte. No, esta historia no es así. Mi abuelo decía que dos veces al mes le tocaba irse desde el domingo hasta el miércoles a pescar o a cazar con su papá. Descansaban jueves y hacían otras cosas viernes y sábado. Otras veces iban sus hermanos. Mi bisabuelo acudía semana con semana porque además de que la caza y la pesca era para consumo de la familia, también le vendía a otros. hermanos. Una vez el señor se enfermó. Mi abuelo entonces ya tenía entre 14 y 16 años. Él era el más grande, además de que para ese entonces ya había aprendido bien a cazar y a pescar. No se quiso llevar a ninguno de sus hermanos porque pensaba que los iba a tener que estar cuidando, cuando mi bisabuelo a todos los estaba educando para que fueran trabajadores. Le hubiera servido llevar a alguien, especialmente porque creo que no había calculado que estaría varios días y varias noches allá en el monte, sin ver absolutamente a nadie. Llegó jadeando, sudando y muy acalorado por el camino. En cuanto terminó de acomodar cosas, caballo y equipo se desnudó y dio un salto al río. Decía que sintió algo que nunca había sentido, como si hubiera dos corrientes de agua al mismo tiempo en el río, una fría y una caliente. De pronto algo pasó con el agua que se puso turbia, se empezó a sacudir y se formó un remolino. Mi abuelo estaba a un lado del remolino. No te imagines un río pequeño. Quiero que tu mente vea una corriente cristalina con secciones que tienen dos metros, tres metros o seis metros de profundidad. El remolino jaló a mi abuelo al centro y lo llevó al fondo. Dijo que calculaba haber descendido unos tres metros, que su cuerpo llegó al fondo y que uno de sus pies se enredó con una planta acuática que se sentía como lianas. Estuvo ahí luchando por salir hasta que la falta de oxígeno lo empezó a debilitar, lo hizo marearse y perder la conciencia. Mi abuelo juraba que eso que se decía de la muerte era real. Cuando ya te estás yendo empiezas a ver cosas que estaban en los recuerdos, pero los ves con tal precisión que pareciera como si los estuvieras volviendo a vivir. Su vista era burrosa porque estaba debajo del agua. La claridad que venía de la superficie de pronto se empezó a oscurecer. Poco a poco estaba perdiendo la conciencia cuando de pronto sintió que se removió la corriente. Alguien lo estaba jalando hacia arriba para sacarlo del agua. Mi abuelo estaba aturdido, lo tuvieron que golpear muy fuerte en el estómago para que expulsara toda el agua y pudiera volver a respirar. No podía dejar de toser, quería voltear a sus alrededores para ver a dónde se había ido la persona que lo salvó. No había nadie con él, además bien sabía que esa parte del río donde él y su padre solían pescar era extremadamente solitaria. Mi abuelo regresó de la muerte, pero no lo decía por esta parte de la historia que acabas de escuchar, lo decía porque si estuvo muerto. Estuvo desaparecido dos meses. Lo fueron a buscar al río y no lo encontraron. Lo estuvieron buscando por semanas hasta que se dieron por vencido. Mi abuelo no sabía cómo explicar que pasaron dos meses. Le pasaron dos meses desde que se fue y hasta que regresó. Pero cuando eso sucedió, cuando salió del agua y se reincorporó, encontró las carnadas y la comida que llevaba para los días que pasaría ahí, totalmente echada a perder. De hecho, por eso tuvo que regresarse según él ese mismo día. Llegó allá con su familia dos meses después. En todo el tiempo en que estuvo afuera, dos días o dos meses, él no se dio cuenta de su estado físico. A mí me enseñó una foto de él cuando tenía 14 años y y era uno, después del accidente en el río, era otro. Como si hubiera cambiado de cuerpo. Eso es lo más espeluznante y que nunca mi abuelo, ni nadie alrededor de él, pudo explicar. Más historias próximamente. Este viernes no te pierdas el especial de 10 de mayo. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.